Es un cheque a pago diferido que se autoriza por un monto máximo de un millón de pesos a una tasa muy conveniente para el municipio. Nosotros creemos que es fundamental terminar la obra del canal de desagüe por también todo lo que se está anunciando en cuanto a las lluvias. El municipio no cuenta con este dinero actualmente y bueno, surgió esta posibilidad y la tomamos. Los demás bloques también acompañaron. Pero principalmente lo que el PJ cuestionó que no se estaban haciendo gestiones o que se hicieron malas gestiones con respecto a un fondo que se podría cobrar de tasa vial y Fopefi en donde estarían disponibles 3 millones de pesos para el municipio. Nosotros creemos que, bueno, en primer lugar se le está, creo que, faltando el respeto y subestimando al conocimiento que tiene José Lerda una persona que hace más de 20 años que está en la función pública y creo que debe conocer a fondo qué fondos se pueden tocar para acceder al municipio a terminar una obra de importancia como en este caso el canal. Creo que el PJ si ellos realmente pudieron averiguar y están en contacto con la provincia de que presentando algunos papeles de manera inmediata se podría acceder a estos fondos creo que deberían haber planteado a José Lerda y explicarle la situación que es lo que falta para poder acceder antes que criticar de por qué no se hizo esta gestión. Creo que más allá de las cuestiones políticas, el fin de todos debería ser que la ciudad mejore, que los ciudadanos de Marcos Juárez tengan una mejor calidad de vida y esto evidentemente ayer no se vio por el bloque del PJ. Es evidente que lo único que interesa en este caso es que a la gestión de Pedro de la Rosa le vaya mal y que no les interesa ayudar a Marcos Juárez porque si les interesaría ayudar a nuestra localidad lo que hubieran dicho es decir, no, miren, tenemos la posibilidad de acceder a estos fondos hay que presentar los determinados papeles necesarios y bueno, de esa forma se harían las gestiones para poder acceder. Creo que el gobierno lo hacemos entre todos, no solo el partido o en este caso la alianza que está gestionando sino que los demás bloques también deberían aportar para la ciudad y no solo ver las cuestiones políticas. ¿Y ustedes averiguaron por estos fondos, Tazavial y el Fopefi, en qué situación está ahí si podía cobrar a la municipalidad? Mirá, nosotros estuvimos tratando de hablar con José en estos días yo la verdad no pude encontrar es un tema que seguramente él debe estar averiguando y debe estar viendo si existe la posibilidad igualmente si existe la posibilidad no sé si la operación del cheque ya se hizo o no en el caso que se haya hecho creo que también hay que hacer la gestión porque obras faltan y es necesario y los 3 millones se pueden utilizar en otras obras así que creo que si esa posibilidad está hay que aprovecharla y tomarla.